Imagínense que ustedes tienen amigos que vienen acá y que son de distintas nacionalidades. Les voy a enseñar a hacer un plato realmente transversal y multicultural para picar cuando uno tiene amigos, que vendrían siendo unos nachos, pero a mi manera, a la venezolana. ¿Por qué unos nachos a la venezolana? Porque yo le voy a poner a esto, huasacaca, pero al mismo tiempo le voy a enseñar a ustedes cómo se hace con carne mechada, pata de grillo. ¿Por qué unos nachos a la venezolana? A mi manera. ¿Qué significa eso? Voy a hacer primero una fondue de queso, pero también voy a hacer lo que llaman, miren qué curioso el nombre, patita de grillo, ya les voy a explicar lo que es, y con una huasacaca de hierbas verdes que una vez les enseño a hacer de hecho. Pero empecemos por el inicio. ¿Cómo vamos a hacer nuestra fondue de queso? Para eso vamos a hacer una bechamel. Yo tengo acá 25 gramos de mantequilla y 25 gramos de harina de trigo, es decir, la misma cantidad. Y esa cantidad que les acabo de decir a ustedes, de mantequilla de harina de trigo, da como para hacer dos tazas, medio litro de leche aproximadamente, por eso lo puse así en dos medidas para que entendieran de qué se trata. Es un aproximado, ¿eh? Tampoco es una ciencia exacta. Si se pasan por un poquito, le ponen un poquito menos, pues al final la textura la va a dar también el queso. Entonces hacen lo que se llama un roux, que es esta especie de plastilina que estoy haciendo acá, digamos de harina con mantequilla, un clásico de cocina. Y a eso nosotros le agregamos leche. Siempre que vayan a hacer un roux, le agregan primero poquita leche y baten bien para romper todos los grumos y luego le agregan el resto. Si agregan toda la leche desde el principio, se van a hacer grumos con toda seguridad, salvo que tengan un muy buen fuete. Entonces yo lo saco un momentico del fuego, puede ser acá, y ponemos poquita al principio. Baten bien, cosa que hagan la mezcla sin grumos. Así es, esto les garantizo que es la mejor manera para evitar después que se den un grumo. Se les va a hacer así como esta especie de puré. Y ahí sí, una vez que ustedes lo revolvieron bien, le ponen el resto. A esto le vamos a agregar algún queso que funda. Normalmente uno trabaja con quesos americanos, cualquiera de los millones de quesos. Lo que uno en Venezuela llama queso amarillo. Compran ustedes el que tengan en su país, ponen el queso y listo. Empiezan a darle y darle y darle hasta que esto se funda por completo. Eso va a ser relativamente rápido. Y tengan eso, la fondue clásica de queso que le vamos a poner nosotros después. Dependiendo del salado o no que esté el queso que usen, ustedes decidirán al final si le ponen o no le ponen sal. Es decir, una vez que tengan el fundido hecho, prueben y ahí ustedes deciden. El siguiente elemento de estos nachos venezolanos, una de las cosas más ricas, digamos, yo sé que lo hacemos mucho en Venezuela, no sé si lo hacen en otros países, me disculpan si soy tan, tan, tan regionalista en este caso, pero es que solo lo he visto en mi país, que es lo que nosotros llamamos pata de grillo. La pata de grillo es la carne mechada convertida en esta belleza que yo tengo acá, que es, bueno, casi un vicio para nosotros. ¿Qué es? Es carne mechada. Nosotros hicimos aquí en este canal de YouTube, yo hice la carne mechada. De hecho, yo creo que es el programa con más manías de todo lo que he hecho yo hasta ahora, porque yo decía cómo me gustaba a mí el tamaño de la hebra, el grosor de la hebra, la textura, la manera de cocinarlo. Es un programa muy divertido en ese sentido, así que véanlo, por favor. Pero enseño a hacer esto, que es carne mechada. Ahora, noten lo siguiente. Yo voy a literalmente deshidratar esta carne hasta llevarla a esto. No ni siquiera es freírla, que es un error con la pata de grillo, poner demasiado grasa. De hecho, mucha gente la puede poner inclusive en el horno. La gracia de la pata de grillo es que no solamente es carne que está bastante deshidratada, sino que tiene todo el sabor, este todo el sabor de todo el sofrito. No es solo carne, es carne con su salsa y su sofrito. Entonces, una sartén a fuego medio, ponemos aceite. Noten que no es mucho. La idea no es que sea una fritura, sino que tenga algo de aceite para que corra. Pero ponemos la carne, carne mechada, con su salsita, con todo, con su sofrito, tal cual como lo están viendo acá. Y es cuestión de muchísima paciencia, porque esto hay que darle y darle y darle y darle y darle hasta llegar a este punto. Juro que llegaste a este punto. Entonces, claro, a mí siempre me pareció muy interesante como receta, porque es una receta más trabajosa de lo que suena, en el sentido de que toma su tiempo y hay que estar pendiente de ella. Pero yo digo, qué chévere que en algún momento se inventaron eso, porque el camino fácil era recalentar la carne mechada. Alguien en algún momento decidió hacer eso, que nosotros llamamos pata de grillo. Así que yo los invito a ustedes a, número uno, ver mi programa de la carne mechada con las 40.000 manías que yo expuse ahí. Y luego simplemente guardan un poco de esa carne mechada, la pueden congelar inclusive. Y se ponen un día a hacer este trabajo tan lindo, que es hacer pata de grillo. Si hay algo que a mí me ilusiona tremendamente, es enseñar. Y aquí estamos enseñando gratis para ustedes, es un placer de verdad. Tenemos ya casi 200 recetas para que ustedes tengan esta biblioteca. Pero también hay aspectos que son muchos más técnicos. Digamos, talleres en donde uno ya está en plan de formación, bien sea por razones académicas, bien sea por razones profesionales, o inclusive porque uno quiere cocinar muchísimo mejor en su casa. Para eso también tengo talleres en mi página web, www.sumitoesteveschef.com y ahí hay desde los que son financieros, como de costos o de gestión, hasta aquellos que sirven para hacer emprendimiento o cocinar rico en casa, como por ejemplo de pastas, o de cocina de la India, o de enfrascados. Mire, visiten mi página y se van a encantar con todos esos talleres que tienen además módulos, e-book y material. Hay un programa que es muy curioso porque ya se está convirtiendo como en una especie de amuleto para mí, que fue el primero que yo grabé, que es el de las empanadas, el primer programa de este canal de YouTube. Y es impresionante porque yo me doy cuenta que muchas veces yo hago referencia a ese mismo programa y no va a ser la excepción el día de hoy. Yo tengo acá lo que los venezolanos llamamos una huasacaca, que es la que se hacen con ajo, hierba, cilantro, aguacate, etc. Que yo les enseñé a hacer en ese primer programa de la empanada, así que vayan al programa de la empanada, es súper fácil de hacer. Ven, de paso a mí me encanta que vean programas viejos míos, porque da dolor grabar un programa y que no se vuelva a ver. Y ahí yo explico cómo hacer una huasacaquita así como esta, hecha con, digamos, con aguacate, muy a la venezolana. Ahora, esa la voy a dejar yo aparte, es decir, la idea es que la gente, después que yo monte esto, como les voy a mostrar, la pueda usar también como divin, que dicen. Entonces, ¿qué voy a poner yo acá? Yo aquí voy a colocar la pata de grillo en todo el medio, así como están viendo acá. Bastante pata de grillo en este plato, que es para compartir, y voy a bañar con fondue de queso, que tiene que estar caliente porque si no sería como casi un bloque. Entonces, van simplemente bañando, que para eso se hacen unos nachos. Y ahí van, que haya por todos lados queso sigue derretido. Lo bueno, además de un fondue de esto, es que esto lo pueden ustedes guardar. Esto se va a solidificar bastante si lo guardan en refri. Luego lo vuelven a poner en una olla al día siguiente, si quieren, por ejemplo, y vuelven a tener fondue. Y simplemente a esto nosotros le vamos a poner, si les gusta, a mí me encanta, un poquito de cebolla morada picadita. La gente le dice decoración, pero yo no lo consideraría una decoración honestamente, porque el sabor que aporta es evidente. Le vamos a poner también maíz, como tenemos acá, ya que tenemos tortillas de maíz, la verdad que no sobra para nada. Y más que todo, por un tema de, ahí sí, de decoración, que de nuevo el sabor es crucial acá, le van a poner hojas frescas de cilantro a la preparación, un poco también para hacer rompimiento. Y yo no lo pondría en bouquet, sino más bien como desordenadito. Es decir, que todo el que agarre de alguna manera un nacho se consiga un poquito de cilantro. A mí en particular me gusta además poner algo picante al lado, si les gusta a ustedes el picante, y tenemos el plato por excelencia para compartir. Sírvanlo así, me quitaré un momentico esto para que me entiendan, una huasacaca, y miren, o sea, no hay forma, no hay forma, que a unos invitados de ustedes no les guste comerse algo así como esto, que me voy a comer yo acá, imagínense esto. Yo agarro así, estoy con unos amigos, una cerveza, un poquito de huasacaca, y me siento bien gringo, voy.